Moda Vamos a ver y vamos a hablar en específico de una tendencia que es Lo denominamos en la anterior cuando estuvimos adelantando como rayos de sol Y es porque estamos hablando de las tonalidades de los amarillos Ya sea en pasteles, ya sea en más fuertes, en colores brillantes o hasta fluorescentes El amarillo se está imponiendo mucho Es cuestión de que puedas adaptarlo a tu look y a tu gusto Incluso a tu tono de piel para poder... Exactamente, es lo que te iba a decir, hay mucha gente que le tiene miedo al amarillo Exacto ¿Por qué no? Amarillo yo, amarillo el vestido, no va, ¿no? No va, pero ahora vamos a aprender y vamos a ver un poquito de que no es solamente hablar del amarillo No es solo una tonalidad, sino que existen variaciones y también con estampas Entonces esto nos va a ayudar a poder combinarlo y poder utilizarlo y estar en tendencia, ¿no? Perfecto, entonces vamos a ir viendo con nuestros modelos ¿Cuál es la propuesta para que aprendamos además según nuestro estilo a poder combinar y cómo utilizar este color? Exacto, como te decía hablar de estampado, no siempre vamos a hablar de un amarillo en su totalidad En una gama completa o en un color entero Que esto capaz te va a desfavorecer en cierto modo según tu cuerpo, ¿no? Entonces en este caso lo que estamos viendo es una blusa que va a favorecer a todo tipo de chicas Porque es una blusa muy holgada y estamos viendo un poquito la combinación de textura Tanto en el caso de la tela que es un poquito más suelta Pero que tiene unos pequeños detalles tanto en los puños como en el cuello Que le hace dar mucha más neutralidad y poder combinarlo con estos colores básicos como son el blanco y el negro, ¿no? Entonces este total print de muy primaveral, muy veraniego Tiene como fondo el amarillo y ya hace que toda la prenda sea, que se destaque, ¿no? Entonces lo hemos combinado en este caso con un shortito básico negro que tiene una capa de encaje ¿Seguimos con esta tendencia? Seguimos con el cuento, seguimos Y llega un poquito más con este medio desplecado Entonces te da la sensación de lejos que es como un shortito desplecado Pero no, se trata de un encaje, ¿no? Entonces es muy combinable y vale destacar que vamos a poder hacer estas combinaciones de estampados Con alguna trama como es en este caso el encaje, ¿no? En el caso del bolso, digamos que era un bolso muy ligero, muy pequeño Y que son las bandoleras que las vas a poder llevar tanto cruzadas como de un lado Y los estiletos infalibles, ¿no? Y algo que hablábamos igual de que se queden en el tema de los flecos En los accesorios todavía se permiten Se quedan para esta nueva temporada Exacto, se quedan siempre y cuando te den esa cuestión del movimiento a tu outfit Y no te recargues de... Que no sea pesado Exacto, que no sea un cuero, unos flecos de cuero en toda tu blusa o algo así, ¿no? Ah, exacto Que sea muy ligero y en accesorios Perfecto, ¿qué es lo que tenemos por este lado? Por este lado, por ejemplo, es un poquito lo que hablábamos De que puedes variar las tonalidades del amarillo Y estar todavía dentro de lo que es esta tendencia En este caso lo hemos combinado Lo estamos utilizando Que es una camiseta muy básica Que vas a poder utilizarla como en este caso Para algo un poquito más formal, más elegante Como es una falda Que viene igual con una capa Como un encaje, un broderí bordado Con hilos más metalizados, dorados Que le da la elegancia Y que vamos a poder utilizarlo para una ocasión de noche, ¿no? Entonces, en otro caso Esta misma camiseta puedes utilizarla con un short jeans Puedes utilizarla con un pantalón Que hemos visto los pantalones rasgados Igual vas a seguir en tendencia Pero estamos viendo que esta básica, por ejemplo Va a ser una prenda que Si la compras vas a poder utilizarla un montón de veces, ¿no? Claro Entonces, ya en este caso No te limita, ¿no? No te limita Y en este caso que queremos hacer Que el outfit completo sea un poco más elegante Obviamente le vamos a cargar de accesorios Tanto en lo que es el collar Tanto como en el bolso Y en los calzados Que en este caso Igual hemos elegido con algunos detalles metalizados Claro Para que haga juego con lo que es la pala, ¿no? Y en el caso del accesorio Igual lo que decíamos Algo muy delicado Pero que también acompaña a todo eso que queremos demostrar, ¿no? Que se combinen muy bien lo que son los amarillos con los dorados Y una vez más recalcar que el amarillo pastel En este caso el amarillo pastel Va a combinar mucho con lo que son las pieles bien bronceadas Que va a ayudar a resaltar la piel Y todavía va a seguir en tendencia, ¿no? Entonces sería muy diferente utilizar, por ejemplo, una básica negra Que es lo que ya hemos visto, ¿no? Claro, ya O una blanca Entonces salir un poquito ya de lo que hemos visto Y entrar en combinación con todo lo que sigue en la temporada ¿Seguimos con más? Seguimos con más Estamos hablando del amarillo en todas sus tonalidades Y de todas las formas posibles para poder utilizarlo en esta nueva temporada Exacto Vamos a ver de nuevo la modelo Y en este caso volvemos a repetir Que no simplemente es el amarillo pleno Sino que también las estampas en las que predomine el color amarillo, ¿no? Entonces en este caso estamos viendo un pantalón Que la verdad llama mucho la atención por el estampado floral El estampado tropical, ¿no? Hemos visto el año pasado Se jugaba mucho lo que era el estampado tropical Pero como más en atardeceres En este caso llegan con colores más brillantes para este año Cosa que vas a poder combinarlo con más colores, ¿no? En este caso lo hemos combinado con una blusa En la que puedes ver que igual tiene un detalle muy interesante Por la cuestión de las cadenas y la gran abertura El escote en la espalda, ¿no? Entonces, y de lo que te hablaba de la combinación de los colores Por ejemplo, volvemos a repetir para resaltar más lo que es el amarillo en este bolso Y lo contrastamos Ya que estamos hablando de colores tropicales Lo hemos contrastado con los zapatos en una tonalidad rojo, ¿no? Entonces podríamos también hacer un contraste Como estamos hablando de colores primarios De un amarillo con el rojo, como lo estamos haciendo aquí Con un azul, igual quedaría este color Exactamente Entonces, es cuestión de saber adaptar lo que son los colores Y en este caso agarrar un poquito de los colores del pantalón, ¿no? Sería lo ideal agarrar, si querés aumentar un poquito Utilizar una blusa mucho más sencilla Y aumentarle lo que es la combinación de colores Ya con los accesorios podés jugar con los colores básicos, ¿no? Me gusta muchísimo porque además no te ves expresado Exactamente Es la combinación perfecta Asatando los colores básicos, como decías, del pantalón ¿Qué es lo que tenemos por este lado? En este lado, por ejemplo, ya es igual una combinación Sigue un poquito más osada Pero que va a ser mucho más utilizable Para aquellas personas que no se sienten muy seguras con el amarillo, ¿no? Se dice que el color amarillo cuando lo utilizás Es porque estás muy, muy segura de vos misma Entonces, en este caso, si no querés llevarlo en la parte superior Porque, por lo mismo que decías Que es una persona que tiende a tener la piel un poquito más clara Y no se anima a poder utilizar amarillo sobre la piel En este caso, esta es la opción ideal Para que lo lleve en la parte inferior del outfit Con esta falda midi Que ya lo hemos visto que igual Es una combinación de dos tendencias, ¿no? La falda midi con el color amarillo Entonces, va a ser que tu outfit esté totalmente a la moda, ¿no? Entonces, en combinación con un color más claro También como es este crop top blanco Ya De hombros descubiertos Siguiendo las tendencias Siguiendo las tendencias Y poder mostrar mucha claridad con este outfit, ¿no? Benísimo Los accesorios Esos zapatos Esos zapatos Esos zapatos son los zapatos, ¿no? Le hemos querido dar un poquito de brillo Con estos estiletos que llevan aplicaciones con piedras Y la cartera para poder neutralizar un poquito más Como lo hacen en combinación de la blusa Si podemos mostrar la cartera y los zapatos que estamos hablando de precisamente Es que nos parece que como ya son Ahí está la cartera Y los zapatos se quieren ir conmigo Entonces, no Ya no hay para que mostrar 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 Entonces, esta combinación, por ejemplo, está permitida De poder De poder neutralizar todo el color de la falda Todo el amarillo que tiene la falda Lo neutralizas Con los tonos nude Con los blancos Y los negros Que sabemos que son colores neutros Que van a ayudar a apagar Todo el color de la falda, ¿no? Y se lo llevó, ¿no? Vivi, vivi No, no Seguimos en nuestro sector de moda Estamos hablando del amarillo En todas sus presentaciones Y tonalidades Además, aprender cómo combinarlos Y utilizarlo Adecuadamente En esta nueva temporada Marquito, nos quedamos Un último look Nos quedamos Un último look Y es el más arriesgado de todos, ¿no? En el que vamos a presentar un vestido Que lleva un amarillo pleno Y es el más brillante de todos Que además tiene lo interesante Es el zapado En la parte inferior Que lo lleva como una franja, ¿no? Entonces, al ser tan arriesgado el vestido Lo hemos combinado simplemente Con unos zapatos nude Para que pase el color Como que desapercibido Y, no sé Hasta de la sensación Que estás descalza, digamos Claro Y nos hemos igual Centrado en el bolso En poder combinarlo Con colores que lleva el estampado Y en este caso Es el azul, ¿no? Así no choca para nada No choca para nada Porque el bolso Por lo general Lo vas a manejar a esa altura Entonces, se va a perder Entre el mismo estampado, ¿no? Sí Entonces, esta es una De las opciones más arriesgadas Que puedes utilizar de día Si es que sos una persona Que quiere irradiar moda A cada paso, ¿no? Es el mismo, ¿no? Exactamente Entonces, esta sería Una de las últimas propuestas Y vemos claramente De que el color amarillo Va muy de la mano Del color azul, ¿no? Entonces, va a ser Como que el color Que lo acompaña Muy, muy bien Tanto el color azul Como el rojo, ¿no? Entonces, recordar Que para combinar El color amarillo Será necesario Tomar en cuenta Los colores primarios, ¿no? Para contrastarlo O para armonizarlo Los colores neutros Que ya conocemos Que son el nude El blanco Y el negro, ¿no? Algo que vos decías Igual Y que no nos alarmemos Por utilizar amarillos Mira De bien que se ve Simplemente Bajándole Al tema De los accesorios Ya no No te ves Ni exagerado Ni disfrazada Ni desubicada Con el tema De cargarte mucho Es simplemente El vestido Que es el protagonista De todo el look Y bajas todo El tono De ese amarillo brillante Simplemente Con el tema De los accesorios Exacto No cometan el error De ponerse Una blusa amarilla Con un collar amarillo Una cartera amarilla Y unos zapatos amarillos Eso no No Sino que más bien Hay que buscar De contrastarlo Con colores fuertes Primarios O neutralizarlos Con los colores Más básicos Perfecto Muchísimas gracias Marquito Por la ayuda En este sector Y además Con todo lo que Se está viniendo En esta nueva temporada Ni nada El día lunes Nos vemos con más moda Perfecto Hasta aquí Llegamos